Evangelio de hoy, miércoles 8 de enero de 2020, primera lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Amémonos unos a otros ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante Ti, Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante Ti, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz, hasta que falte la luna. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante Ti, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz, hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante Ti, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús vio a una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó, Dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron, ¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Él les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Ida a ver. Cuando lo averiguaran, le dijeran, Cinco. Y dos peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de ciento y de cincuenta, y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo. Pronunció la bendición. El Señor partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras, doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, hoy venimos a pedirte que tengas compasión de nosotros. Ayúdanos a aprovechar bien este rato de meditación y oración. Incrementa nuestra fe para que podamos descubrir el redil sobre el cual debemos caminar. Multiplica nuestros dones, amado Padre, para que, esperando y confiando en tu misericordia, crezcamos en amor a ti y a los demás. Señor, que sepamos descubrir las necesidades espirituales de quien está cerca de nosotros. E ilumínanos para buscar resolverlas. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. El amor es donación. Donación que sabe hacer felices a los demás, aunque se esté sufriendo. Eso es el amor, una donación sin límites, como la que Cristo nos quiere manifestar en este pasaje. Él es el amor en persona, porque cuando ya ve a una multitud, se compadece y hace todo lo posible por ayudarlos en todos los sentidos, no importando cuán cansado, desanimado o triste se puede encontrar. Señor, que grande es Dios, que tanto nos ha amado, se ha compadecido en cada segundo de nuestros sufrimientos. Él nos viene a dar alivio para seguir adelante en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él ha querido darnos este alimento que vienes a escuchar hoy. su pan dulce del alma, el mismísimo pan que los ángeles reciben. Lo que escuchamos hoy fue la historia de un picnic fallido y de una fiesta maravillosa, milagrosa. Los apóstoles han regresado de su primera misión sintiéndose especiales y deseosos de contarle a Jesús sus experiencias de predicación, expulsión de demonios y sanación de enfermos. Jesús también necesitaba hacer el duelo de la cruel muerte de Juan Bautista, presintiendo tal vez que le aguardaba una muerte parecida. Sin embargo, los invitó a ese picnic en un lugar tranquilo a orillas del lago. Quizá en algún momento sus esperanzas se desmoronaron cuando encontraron miles de personas ante ellos. Y como se caracteriza a nuestro amado maestro, movido por la compasión, se ocupó primero de las necesidades de la gente. Les pidió a los doce que compartieran su comida para servir a estos miles y que aseguraran que nada se perdiera. Son lecciones serias que con corazones duros tardan mucho en entender. Las acciones de Jesús son idénticas a las de la última cena. Aquí anticipa el regalo sobreabundante de su Eucaristía. Somos tan afortunados, hermanitos, de estar viviendo en la era del oro, donde Dios, en Jesús, está listo para hacer llover la abundancia sobre nosotros. Agradezcámosle por esos regalos. Él solamente anhela nuestro bien. Solo basta que abramos nuestro corazón y entonces toda su generosidad se derramará con nosotros y con nuestros hermanos. Amados hermanos, al ingresar ustedes a este evangelio de hoy de oraciones en video, están aceptando la invitación de Jesús a ir a un sitio tranquilo y descansar un poco. No tengan miedo de estar solitos. Teman más bien lo opuesto. La única causa de infelicidad del hombre es que no sabe cómo quedarse callado en su habitación, decía Pascal. Jesús permitía a la multitud de sus seguidores que le rodearan y obtuvieran consuelo de él. Pero para él poder reparar sus fuerzas, se retiraba solo para estar en comunión con su padre. Las palabras vayan y vean son distintas al vengan y vean de los primeros encuentros de los discípulos con Jesús. Jesús los alienta a salir afuera para conocer las necesidades de los pueblos. En esta lectura la necesidad es el alimento y los discípulos aprenden de Jesús que ellos pueden alimentar a la gente. Alimentar. En la escritura también significa enseñar. En este encuentro que tienes con oraciones en video, es una gran enseñanza para ti. Dios, en su amor, posee una generosidad tan grande, llena de amor y cuidados, que jamás terminará. Así como los discípulos descubrieron en sus corazones que ellos eran los intermediarios de Dios y su pueblo, tú quien me escuchas, y yo también somos así. Solamente contamos con nuestros dos pescados, cualquiera que sean nuestros talentos, podemos ser intermediarios entre Dios y los que nos rodean. Podemos llevar el amor de Dios al mundo a través de esos dos pequeños pescaditos que poseemos. Dios se encargará de multiplicárnoslo. Y hoy, en este rato de meditación, es el momento para responder a su invitación. Venid vosotros, solos, a un sitio tranquilo. Este lugar, en silencio, en nuestras mentes, quizá estemos llenos de preocupaciones, pero necesitamos tiempo para entregarnos a Dios en oración. Y luego, tiempo también para quedarnos quietos. La quietud es la esencia de esta meditación. También comprende compartir todo lo que somos con Jesús, orar, ir a trabajar con Él en nuestro mundo. A veces, si tuvieran oportunidades conveniente, incluso esencial, retirarnos periódicamente a un lugar desierto para descansar y alimentar nuestro corazón con la palabra. Nuestro corazón humano es inquieto, amados hermanos, pero no es todo lo que es. Algunos calman esa hambre con más y más dinero, cosas, fama, sexo, poder. Ser totalmente humano es ser buscador. Buscamos no solo alimento, buscamos hechos o cosas, buscamos significados. Necesitamos de propósitos y motivos para seguir adelante. Y solamente Jesús nos dará la verdad y nos lo regalará. Incluso, aunque se acerca a cuaresma, la voz de Jesús nos llama a retirarnos a un lado. Apartémonos y tomémonos el tiempo en silencio junto a Él. No solo porque lo merece, sino porque es necesario para nosotros. Amado Señor Jesús, Tú me contemplas con compasión, viendo cómo necesito Tu guía y Tus cuidados. Permíteme, Señor, que el conjunto de mis preocupaciones sea reconocido y me mantenga bajo Tu mirada. Gracias, Señor, por enseñarme el camino. Gracias por Tus consejos. Solamente te pido que me ayudes a abrir mi corazón cada vez más, que me ayudes a descubrir mis talentos, que me ayudes a ponerlo en Tus manos para que los multipliques y pueda convertirme en auténtico discípulo y misionero de Tu amor. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.